¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno gente, hoy tenemos ya por fin el gameplay del modo campaña, ¿no? Un pequeño trocito de ese modo campaña que nos enseñaron ayer en la Gamescom, en el cual vamos a analizar todo lo que podamos. En principio ahora estamos viendo la prisión chicos de Verdance. Esta misión chicos la comentaré más adelante en otro vídeo, pero bueno, es bastante parecida o bastante igual, ¿no? Porque bueno, básicamente la misión esta consiste en ir a rescatar al Capitán Price, que se supone que está en una de las celdas de la prisión. Y esto ya lo vivimos chicos en otros Call of Duty, pero bueno, esto lo haré para otro vídeo, para explicarlo bien y profundamente. Así que bueno, vamos a estar apreciando lo que vemos. He de decir que el juego se ve bastante bien, lo único que claro, al ser de noche y a ver tantas sombras, pues bueno, básicamente eso le favorece. Pero tengo que reconocer que por lo menos las texturas del agua y tal, aunque en el Modern Warfare 2 estaban bien, veo que las han mejorado. Y vamos a seguir observando sobre todo porque me quiero centrar en las armas que vayan sacando en el gameplay. Y quería haberlo subido ayer a esto, pero bueno, por motivos personales no pude. Pero bueno, están sacando el gancho ahora mismo chicos, están subiendo a la parte superior de la prisión. Tengo que decir que los modos campaña, por lo menos de los modos en Warfare 2, a mí me encantan. Normalmente no he jugado casi ninguna campaña del Call of Duty que me parezca mala, 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 mala. Pero sí que es verdad que los del modos en Warfare 2 me parecen completamente increíbles. Y aparte estoy bastante ansioso de que llegue ya la fecha de la campaña anticipada para poder jugar. Y para poder subirla, ya sabéis que la vamos a jugar en directo. Así que bueno, primer arma que aparece en el gameplay chicos, no me mola mucho que tenga la visión nocturna porque no puedo apreciar tampoco mucho las texturas ni nada. Pero sí que es verdad que parece un estilo grau, un estilo... un estilo ACR se podría decir. Lo que pasa es que con tantos accesorios, pues bueno, no la puedo diferenciar bien. Tiene la mira híbrida, ya sabéis que tiene también la mira láser, de una empuñadura. Que de las empuñaduras de esas así, estilo con el mango, no la suelo utilizar tanto. Me gusta más estilo F-Tag Ripper, de cositas así. Pero bueno, básicamente la tiene aquí ahora. Cagón lo tiene normal porque lo tiene de 30 balas. Y bueno, se supone que llega ahora el equipo Bravo chicos, nosotros somos el equipo Alpha. Y ahora está llegando lo que veis por ahí, el equipo Bravo, que es el equipo de Price. Pero sin Price, porque Price ya sabéis que hay que rescatarlo. Y bueno, no quiero decir nada porque lo quiero tener para otro vídeo. Pero bueno, vamos a seguir contemplando el gameplay. La verdad que me tenés recuerdos, ¿no? La prisión de Verdans. Hacía tiempo que uno caía por ahí y mira ahora viendo este gameplay. También tengo otro vídeo chicos de un gameplay de... De Battle of Warzone, un trocito que también lo subiré. Estoy preparando un montón de vídeos porque ha salido muchísima información últimamente. Y no doy a vídeo. Pero bueno, vamos a darle duro. Yo espero que hoy, si tengo que subir 4 o 5 vídeos, pues bueno, lo subiré. Sin problema. Vale. Lo que sí que me revienta de todos los años es que la persona que está jugando... No es muy buena jugando y aparte no es capaz, tío, de hacer, por ejemplo, el Sly Cancel. Todas van a tener el Sly Cancel y bueno, es que directamente no sprinta a este hombre. Es verdad que está metido en una misión de sigilo. Por así decirlo, metiéndonos en la prisión y tal. Pero sí que me molaría... Bueno, yo por lo menos sería el típico loco que haría el Sly Cancel. Por lo menos en la muralla de arriba, lo que va cayendo el equipo Bravo. Pero bueno, vale. Por lo menos se quita ya por fin. Se quita la edición nocturna y podemos ver un poquito más. Lo que pasa es que, claro, al ser la misión de noche, pero domina muchísimo la oscuridad. Y claro, parece que se ve todo completamente increíble. Aunque yo creo que la Play 5, sobre todo, va a estar bastante bien. Lo cierto por los que tengáis que jugar en Play 4, chicos. Pero bueno, ya sabéis que ya esto todo está relacionado a una nueva generación. Así que bueno, ya me imagino que ya cada vez seréis menos que quedáis en Play 4. Y ya estaréis metidos todos en una generación. Me gustaría que por lo menos cambiara de arma para ver si tiene alguna secundaria, si tiene pistola. Si tiene esas de medio y va con una escopeta, un fusil, un francotirador, un silenciador. No lo sé. Viendo cómo recarga, chicos, no me parece la CR viéndola ahora, la verdad. Por la animación de cómo recarga. No me parece la CR. Me parece más la Grau. Vale, saca la Scorpion, chicos, la Scorpion. Yo recuerdo que era de los Black Ops. Si fuera la primera vez que la vi. Creo que la vi en Black Ops 1, la Scorpion. Después también estuvo en Black Ops 2. Y no sé si ya más adelante estaría en Black Ops 3 o 4. No me acuerdo. Black Ops 2 segurísimo, porque es prácticamente igual, me acuerdo. Pero Black Ops 3 creo que no. Y Black Ops 4 no me suena tampoco a la Scorpion. Si tengo que decir la verdad, no me suena. A lo mejor estoy equivocado, chicos, decimos por los comentarios. Pero realmente no me suena. Vale, estamos avanzando aquí por un túnel. No se ve un carajo directamente, chicos. Es que directamente han cogido la misión perfecta, tío. Para no poder coger detalles de nada, porque como está todo oscuro. Vale, estamos entrando como por dentro de la prisión de verdad. La famosa torre de los camperos que le llamo yo. Y, bueno, apaga las luces. Vale, como ya había poca oscuridad, chicos, mételo un poquito más. Vale, a ver, tengo que reconocer que lo que lleva un viendo de emisión está bastante guapo. O sea, en plan, cómo se está desarrollando, viendo los pasos. Aparte, también me he visto algún que otro vídeo de algún militar de operaciones especiales relacionando a vídeos de Colodioti. Dice que más o menos los movimientos lo hacen bastante realistas. De cómo desarrollan el nivel de la operación y tal. Así que, bueno, me imagino que estarán también informados por diversos militares. O diversos tutoriales. O ver, todo, o sea, a ver. Vale. Vale, estamos pasando por el gancho yendo a la batcueva. Más o menos lo que puedo intuir que tiene la Scorpion, chicos. No tiene muchos accesorios. Por lo menos sé que tiene una mira de punto rojo, perdón, una láser por el tema que le veo el láser por ahí. Sí que es verdad que es un poco falso el de estar cayendo y que no se le caigan las balas. Porque, bueno, la Scorpion prácticamente era un subfusil que escupía balas. Pero, vamos, tenés que aportar el cargador ampliado porque las balas te las ha gastado en un momentito. Pero, bueno, de momento... Bueno, vamos a darle un poquito para atrás al vídeo, chicos. Vamos a darle un poquito para atrás al vídeo. Y diría que la tiene con empuñadura y alguna cosita más. Pero, bueno, ahora lo miraremos otra vez. Bueno, sí es verdad que la parte de abajo no la recordaba yo en plan con tanto espacio. Sí que es verdad que la recordaba más estrellito y tal. Pero, bueno, tampoco ha cambiado mucho. Un poquito más ancho. Antes que había un campero, ahora caben dos. Tampoco va a cambiar mucho eso. Y... Poquito más. Poquito más se puede decir... Poquito más se puede decir por aquí, la verdad. Vamos a ver cómo termina el tema de la misión. Pero, bueno, no creo yo que le quede mucho más. Así que, bueno, gente. Bueno, conociendo lo de Call of Duty, van a meter el C4 y se acabará la... Básicamente se acabará la partida. Así que, bueno, no va a haber problema por eso. Así que, bueno, chicos. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!